Donde algunos sectores gozan de privilegios y otros no, o peor, otros están siempre trabajando y desplegando sus energías, sus fuerzas productivas al servicio de esos pocos que dominan todo. ¿Por qué las minorías dominan a las mayorías? Si las mayorías son más. En la historia de la humanidad siempre las minorías logran dominar a las mayorías. Es entender eso.